La gobernación a la cabeza de Adrián Oliva, en un acto especial en el Hospital Regional San Juan de Dios, se hizo la entrega de proyectos de ampliación en este nosocomio, obras que satisfacen las necesidades de la población en general. La verdad, este es un día importante para todos, porque este proyecto tiene una significación muy grande. Cuando llegamos al gobierno departamental, estaba concebido el proyecto para construir acá un área de estacionamientos para los vehículos y jardines. Con seguridad era algo importante, pero no prioritario. Yo quiero un hospital nuevo por fuera y nuevo por dentro. Quiero un hospital que desde el ingreso hasta la sala de trapia intensiva o emergencias, o cualquiera de sus dependencias tenga las mismas características. Quiero un hospital que brinde el mejor servicio posible. Hoy ya no hay papeles, hoy hay obras, hoy se entregan proyectos, hoy se concluye lo que está a medias, hoy se hace lo que falta, hoy se pone la plata donde están las necesidades, hoy estamos trabajando con poco para hacer mucho, y hoy reafirmamos el compromiso que tenemos con la salud en este departamento, porque la salud es para nosotros una prioridad. El director de salud de Tarija agradeció a la gobernación por estos proyectos que venían siendo anunciados desde gestiones pasadas. Esto es importante para nuestro hospital de tercer nivel, no solamente es, como decía el doctor Valdivieso, un maquillaje en los exteriores, sino se está pensando también en lo que son los archivos, dotar de agua potable para que al hospital no le falte agua y podamos atender bien a la gente. Muchísimas gracias, gobernador.